Ponte de pie un instante, aleluya, delante de Dios Y habla con Dios un momento nada más Habla con Dios un momento nada más Cuando le dices al Señor, eme aquí Señor Hay un canto que cantábamos y era eme aquí Dile a Él, eme aquí Señor Yo te necesito a Ti en mi vida Necesito que Tú empieces a obrar de una manera especial en mi vida Señor Habla con Dios un momento Yo no sé si ha tocado a tu corazón la palabra Pero una cosa yo quiero decirte hoy Aquí podré traerte los mejores mensajes del mundo Lo mejor es canto, las mejores alabanzas Pudiéramos adornar este lugar lo más bonito y sofisticado que pudiéramos Con tal que te sientas confortable Pero si tu corazón no se abre al Señor En vano sería todo Pero si tu corazón no se afirma y no se toma de la mano de Dios En vano sería todo Porque es necesario que Tú tomes una decisión primero Es necesario que Tú medites en tus caminos Es necesario que Tú medites en tu manera de vivir Es necesario que Tú pienses Hoy un momento nada más Cómo está tu vida en verdad delante de Dios Habla con Dios un momento Vamos a dedicar unos dos minutos a adorar a Dios Y a buscar de su rostro Padre Celestial En el nombre de Jesús Dios de la gloria Tú miras y conoces nuestra vida Conoces nuestro corazón Bendito Dios Y sabes Padre Celestial Lo que nos cuesta Padre Santo Nosotros estamos en medio Dios de la gloria De las adversidades En medio de todas las situaciones Padre Santo Y esta vida cada día se vuelve más agitada Padre Celestial En el nombre de Jesús Yo vengo rogándote Dios de la gloria Que Tú obres de una manera especial en nuestra vida Que nos perdones Padre Santo Si nos hemos ocupado De todas las cosas Número uno Pero a Ti te hemos alejado Señor amado Yo te ruego En el nombre de Jesús Acércate a nosotros ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Dios de la gloria Para gloria y honra de Tu nombre Habla con Dios un momento Cristo En mi aquí Hoy me quiero entregar Para hacer Tu voluntad Guíame Señor 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 Cristo En mi aquí Dígale a Él Aleluya Me quiero entregar Para hacer Tu voluntad Guíame Guíame Señor Señor Hoy Cristo Déjame Besar Tus pies Déjame Dígale a Ti Bendecirá Pues Ella Me restaurará Me purificará Y así podré Me expresó Escucharte Escucharte Señor Amado Aleluya Levanta Tus manos Un instante A Dios Déjame decirte Un momento Para decir al Señor Mi Cristo Déjame besar Tus pies Se necesita Humildad En el corazón Se necesita Un corazón Humillado Un corazón Que reconoce Aleluya Que depende Completamente De la gracia Y de la misericordia De Dios Que reconoce Que no es Autosuficiente En el nombre De Jesús Ahora Aleluya Aprenda a caminar Aleluya Delante de Dios Aprenda a caminar Ahora Vamos a Aleluya Humillarnos Delante de Él Porque no se levanta Aleluya Usted que siente La necesidad Usted que siente Que es tiempo Usted que siente Que es tiempo Aleluya De dar un paso Hacia el frente En su vida Oiga bien Puede salir De su silla Salga de su banco Ven al altar Tenga a los pies De Cristo Aleluya Díganlo más A el Señor Yo necesito Señor amado Yo necesito El altar No es para el que Más se equivoca El altar Es para aquel Que tiene humildad Delante de Dios Humilla y se humilla Delante de Dios Y reconoce Que le necesita El altar No es para el más Equivocado El altar Aleluya Es para el necesitado Señor Jesús Dios de la gloria Tú conoces En el nombre de Jesús Yo no conozco Tu vida Agua eterna No hay como estar En la mano de Dios No hay como estar En la mano de Dios No hay como estar En la mano de Dios Es necesario Estar en la mano de Dios Aleluya A ti Que te ha costado Caminar Este es el tiempo De levantarse Este es el tiempo De dar pasos Hacia el frente Y así Voy Este es el tiempo De levantarse Aleluya Y de empezar Tu vida Una vida fuerte Aleluya Yo no sé Si hay alguien En este lugar Aparte de mis hermanos Aquí Si hay alguien Que aún no tiene A Cristo en su corazón Hoy es el tiempo Hoy es el día agradable De entregar su vida Al Señor Hoy es el tiempo Aleluya De caminar En las manos Del Señor Señor Jesucristo Hoy es el tiempo Aleluya De empezar A decirle al Señor Señor entra en mi vida Si quiere empezar A caminar diferente Oh Señor Jesús Dios de la gloria Mira ven y conoce Padre celestial En el nombre de Jesús Mira mis hermanos Dios de la gloria Cada uno Con su necesidad Padre santo En el nombre de Jesús Bendito Rey Señor Señor Cristo Dígale Él de aquí Los que están aquí al frente Hablen con Dios Un instante Aleluya Ponen su vida Delante de Dios Ponen su vida Delante de Dios Aleluya Él escucha su clamor Él escucha su oración Porque Él sabe La necesidad Que usted tiene Padre celestial En el nombre de Jesús Dios de la gloria Señor amado En el nombre de Jesús Abre los cielos Señor Para tu iglesia Abre los cielos Para tus hijos Abre los cielos Señor amado Sobre tus hijos Padre santo En el nombre poderoso De Jesús Mira mi hermana Dios de la gloria Fortalece su caminar En este momento Señor tú sabes Señor tú sabes Conoce Señor amado La flaqueza Y la fuerza de debilidades Hoy fortalecele Señor Y levántale Restaura su vida Padre santo En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Ella reconoce Señor Que necesita De ti Padre santo En el nombre de Jesús Obra pues en ella Dios de la gloria De una manera especial Afirma sus pies Afírmale Señor A él A su esposo Su ciclo Para el santo En el nombre de Jesús Decime de Dios La unción Aleluya Fresca Para tu vida Señor amado En el nombre de Jesús Dime la gloria A mi hermana Tú conoces Señor amado En su caminar En el nombre de Jesús Tú sabes Cuanto le está costando Hoy en el nombre de Jesús Yo te juro Fortalecele Padre celestial Fortalece su vida Fortalecele Padre santo En el nombre de Jesús Dios Amado